Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. La liguilla del Guardianes 2020 quedó definida tras la ronda de repechaje en la que hubo dos grandes sorpresas. Y es que el actual campeón se quedó sin posibilidad de refrendar el título, el Monterrey cayó en tanda de penales ante el Puebla que llegó a la fase final en el lugar número 12. Ahora los camoteros se estarán enfrentando al Club León que calificó directo a los cuartos de final tras ser el líder del torneo. Otro duelo que quedó listo fue el clásico nacional entre las chivas rayadas del Guadalajara y las águilas del América, ambos equipos sufren crisis debido a lesiones. El rebaño avanzó tras dejar en el camino a los rayos del Necaxa con un tanto del exnecaxista Jesús Angulo. Pachuca hizo de las suyas y dejó a Santos en el camino en el territorio Santos Modelo con una gran actuación de Víctor El Pocho Guzmán, quien marcó el primero de los tres goles en la noche. Finalmente Tigres que sufrió para vencer a Toluca en el volcán se estará midiendo ante Cruz Azul, dos equipos que son serios aspirantes al título. El León enfrentó al Irapuato este fin de semana como parte de la preparación que realizaron los verdes previo a los cuartos de final, donde se estarán enfrentando al Puebla de la Franja. Este partido fue en la cancha del Estadio León y la fiera goleó al Irapuato 4 por 0 con anotaciones de Joel Campbell, Nico Sosa y Ángel Mena. Las buenas noticias es que todos los jugadores que regresaron de la fecha FIFA con León están en buenas condiciones y listos para comenzar su participación en la liguilla. El técnico de la fiera Nacho Ambriz habló de lo que se viene para su fiera en esta ronda final. Mira, estoy bien, estoy muy contento. Primero porque la gente que me llegó de su selección está bien, está muy bien físicamente. Hoy participaron todos, todos los que venían de Sudamérica han participado y Joel y también Cota que tenían viajes largos. Hoy dividí a los equipos 45 minutos y 45 minutos y todos en ese aspecto todos trabajaron, ¿no? Y eso me estoy tranquilo. Salvo lo de Yairito que, bueno, pues no está ahí, tuvo la recaída esta. Pero de ahí en fuera todos los demás. Estamos contentos porque, bueno, al final siempre el que se va a selección tiene la posibilidad de jugar. Nosotros no. Pero también agradecerle a los tres equipos que me hicieron favor de venir, tanto a UDG como a Mineros y hoy al equipo de segunda división de Irapuato, que nos hayan permitido tener esa continuidad de no perder el ritmo que normalmente se pensaba que podríamos perder. Pero no, la verdad que hemos hecho un gran trabajo. Hoy cerramos la semana muy bien con esos dos días que me subía como aquí ya un poquito a calmar al equipo, a tener un convivio un poco más interno entre nosotros. En la semana, una de las máximas glorias del deporte mexicano falleció a los 61 años de edad. Se trata del ex marchista y ganador de la medalla de oro en Los Ángeles 1984, Ernesto Canto, un histórico para el olimpismo mexicano que dejó un legado imborrable y que siempre formará parte de la historia de nuestro país. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!